Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Hey que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y el día de hoy les traigo un gran 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 video En el cual chicos hablaremos de algo nuevo Items gratuitos en Roblox Solamente les digo eso, yo si que los van a dejar, osea van a estar Oh que pedo, que pedo este video estará super épico chicos Porque les traigo grandes novedades, grandes cosas, grandes items Pero antes que nada chicos, antes de comenzar con este video Les quería comentar chicos, de que ya saben ustedes que tenemos un grupo en Roblox El cual se llama Android Facito Followers Y pues este grupo tiene una tienda en la cual se venden artículos Estos artículos pues obviamente de cada venta un porcentaje se queda en Roblox Y un porcentaje se gana obviamente en la tienda Por ejemplo, solamente este día se han vendido 288 Robux Osea 288 Robux están pendientes ahorita mismo Ahorita se han vendido 69 creo El caso es de que pues el grupo está gani gani Robux Yo los Robux estos los regalo a mis suscriptores Únanse a mi grupo chicos Y pues yo les voy a mandar los Robux que están aquí Pues toque estos dinero que se gana Pues nosotros se puede decir que lo Yo la verdad este dinero que está ganando pues yo no lo quiero Pero obviamente yo no lo quiero Pero quiero que ustedes lo tengan Entonces chicos pues nada Solamente lo que deben de hacer ustedes es dejar tu like Deja tu like en este video Si quieres que te mande pues este Si quieres que te mande de este grupo Así que pues deja tu like ahorita mismo Si no dejas tu like o no haces alguno de los pasos que te voy a mencionar ahorita mismo Vas a quedar descalificado Y por eso no ganan así que hagan los pasos tal y como les digo Dejen su like, suscríbanse, asegúrense que estén suscritos Activen las notificaciones Luego de esto se van a los comentarios Y ponen no sé Buen video, el signo de más y su nombre de Roblox Yo simplemente lo que voy a hacer es que me voy a ir a la descripción O sea a los comentarios de cada video Y pues Le voy a estar agarrando a todos los comentarios que hayan participado Y que hayan hecho los pasos correctamente Y les voy a mandar Robux Este cabrón acaba de ganar Y si así se llama Acabo de ganar 100 Robux Muchos felices Más también decirles gente Que en la descripción Les voy a dejar un link El cual se llama O va a decir Promo Codes Aquí ustedes simplemente le dan click Los va a mandar a Gaming Tech Donde Ustedes se van a meter obviamente Les va a aparecer esto Promo Codes Noviembre 2020 Y aquí lo único que deben de hacer es meterse Le dan hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Les aparecerá aquí donde dice lista de Promo Codes Incluso también decirles De que obviamente los artículos lo lean Están súper buenos Aprenderán bastantes cosas Que tal vez no sabías De los Promo Codes Pero el caso es que si ustedes bajan Y le dan click en el botón rojo Donde dice lista de Promo Codes Activos Los va a mandar acá a Gaming Tech Donde les aparecerá pues La lista de los Promo Codes de Roblox Funcionando Noviembre 2020 Con todos los Promo Codes Que están funcionando ahorita mismo Si quieres los nuevos Promo Codes Pues recuerda que en esta lista Cada vez que sale un nuevo Promo Code Se actualiza O sea yo Y muchos me han preguntado De que si como me doy cuenta Cuando salen ítems gratuitos O Promo Codes nuevos Pues yo estoy revisando esta lista En esta página Es una lista 100% actualizada Que no sé si tenga relación O Roblox esté como conectado O ellos tengan conexiones con Roblox Porque en cuanto sale un nuevo Promo Code O un ítem gratis Está dentro de aquí Entonces por ahí chicos Vayan y chequenla Para participar por los Robux También pues de paso Ya saben que Gaming Tech Es patrocinador del canal Ya que se metan aquí Le dan hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Y aquí donde dice Add comment Agregan su nombre de Roblox Y pues es todo chicos Y bueno chicos Ahora si comenzamos Este video Como ranchero Miren que soy Y pues nada gente Este video Como dice en el titulo Les traigo Unos ítems Que para los que no sepan Chicos Están ahorita mismo Agregados en Roblox Los cuales son los ítems Del Battle Del Roblox Battle Que va a haber este año Ya está confirmado chicos Es un evento Como su nombre lo indica Batallas de Roblox En el cual pues Puedes obtener Todos estos ítems La verdad es que Están bastante chidos Están estas espadas Esta mochila Este arco Alas Estos como accesorios Que te puedes poner Un gran 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 Como tipo Pues cadena de oro Que dice batalla Estas espadas Y o sea Este casco Que la verdad Está bastante chido De oro Y pues muchos Me van a preguntar Android Y como se van a conseguir En el evento Pues incluso chicos Esta pagina Que se llama Blogsy News Donde les estoy enseñando Estos ítems Ha mencionado De que Para ganar Incluso lo vamos a traducir Dice Para ganar estos artículos O obtenerlos Tienes que Ser uno de los ganadores De las batallas De alas Dice Winners Wins El cual tienes que Completar A 12 desafíos Ganar El evento Del campeonato Aquí te dice Miren las alas Se ganan con esto El Arlet No se que Gana el evento Del campeonato El Gore A no se que Se uno de los primeros 10 mil usuarios En el ganar El campeonato El Holes Primero 30 usuarios En ganar El campeonato Como pueden ver chicos Hay cada vez Ítems Pues más Miren Aquí están todos Miren Vamos a darle por acá La mochila Aquí dice Mochila Y arco Lo más probable Es que son artículos Gratuitos Que se puedan Obtener En la tienda De avatar O sea Estos van a ser Ítems gratuitos O promo codes Ojo Y aquí En paquetes de espada Son entregados Por el campeonato Ganador De una estrella Dice Adivina El Lace que Battle Adivina correctamente El campeonato De la temporada Y pues como les digo Chicos Todo esto Va a ser un evento Bastante épico Es uno de los eventos Más grandes Donde incluso Participan youtubers En vivo Y todo O sea Que es un evento Bastante genial Con bastantes dinámicas Son bastantes juegos Son bastantes misiones Y pues ya saben Que en cuanto salga Que ya está muy próximo Incluso La página puso una fecha Que puso 11 16 del 2020 Que obviamente Ni modo que sea El mes 16 O sea Es ahora noviembre El 16 de noviembre O sea Madre mía Entonces Esta fecha ya está muy cerca Ya saben gente Estén pendientes del canal Que en cuanto salga Se los vamos a estar trayendo Al igual que también Los ítems gratis Promo codes Eventos Ya saben que si quieren Canjear los promo codes Que están ahorita mismo Disponibles Les dejaré el link En la descripción Donde dice promo codes Aquí le dan click Y pues Se van allá Y los canjean Todos los promo codes Que están ahorita mismo Funcionando Que esperan Denle click ahí Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!